Yo no quiero ser de los que dicen te recuerdo, pero soy, lo soy. Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero soy, lo soy. Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero, porque es amor tan grande. Que donde quieras que tú vayas, mi amor te seguirá a ti. Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé. Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar, no tardes vida mía. Déjame enseñarte que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo. Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar, no tardes vida mía. Déjame enseñarte que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo. Lo soy, lo soy, lo soy, lo soy, lo soy. Dejame la vista. Vejame la vista. Vejame la vista. Yo review laión en 첫 stop. Gracias.